Entre tanto, las madres de 14 niños con discapacidad están también muy preocupadas porque desde junio les fueron suspendidas las terapias por la EPS Cruz Blanca. Aseguran que hasta el 14 de junio recibieron este servicio, pero que hasta la fecha no les han dado respuesta. Además, algunos de ellos están afectados porque no se les están cumpliendo con las medicinas y tratamientos que requieren, ocasionando severos retrasos en su recuperación. La madre de niños con discapacidad afiliados a Cruz Blanca no saben qué hacer con ellos. Tras la suspensión de su tratamiento. Ella tiene autismo, ya tiene cinco años y hasta ahora no le han podido dar una droga que está pendiente desde hace meses. Y tiene las terapias paradas hace más o menos un mes. Aproximadamente hay unos 14, 15 niños y no son más. Una deuda millonaria entre Cruz Blanca y la EPS sería la causa de la suspensión del servicio. La EPS nos ha sostenido, les ha dado próloga y nos se han mantenido con la deuda que ellos tenían. Pero como ya la deuda es tanto, ya ellos dijeron que no nos podían sostener más los niños. La entrega de medicina también se ha convertido en un martirio para estas madres. Tenemos por acá pendiente la entrega de un medicamento de la niña que es la resmeridona en gotas. Sí, señora. Se le ha dejado en la farmacia de Biza a los almendros y ya la farmacia nos acaba de indicar que el medicamento llegó y se le están guardando los dos arquitos que se le están debiendo para que haga la reclamación. Pero cuando van a reclamarla, la realidad es otra. Llaman y dicen que podemos ir por las medicinas, que ya la podemos reclamar y nosotros vamos y no. Solo dicen, no, era solo para darles un pendiente, para estar pendiente por la droga. Esta situación las ha obligado a comprar los medicamentos de forma particular. Yo duré un año comprando ese medicamento. El medicamento me cuesta 98 mil pesos y él se consume tres tarros mensuales. Hora 13 Noticias se comunicó con Cruz Blanca, entidad que se comprometió a revisar el caso puntual de las madres afectadas.